la niña jugando los jueguitos mira cuánto dejaste vas a dejar tres si dejas tres por aquí dice si dejas uno eres bien inteligente si no dejas si dejas tres vamos a estar jugando si dejas cuatro tienes que dejar dos o uno para que a ver vamos a ver que ahora sí se las acabas comienza como por una esquina para que salga de la ok de nuevo piénsale piénsale porque se van acabándolos voy a dejar más vas a dejar tres de nuevo ese para allá ese para acá y quedan tres quedaron tres de nuevo ay, nomás estás pasando el tiempo jugando si dejas tres o más ahí dice es que muy temprano puede aportar mi cerebro muy temprano mira este este restaurante está bien bonito porque tiene todas las artigualidades bien bonitas en la pared las luces lo que tiene en la pared bien bonito la silla de montar la guitarra, todo antiguo saludos para todos disfrutando aquí el día a ver cuántos pancakes me como yo creo que unos dos yo creo que dos si me las voy a comer en este bonito restaurante ya está todas las cosas antiguas atrás está hasta una de estas para jalar los caballos una silla de montar una guitarra una guitarra y así está todo este restaurante ya m Gracias por ver el video 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 Conocen una de estas herramientas que hay aquí arriba Está un arado Muchas cosas antiguas aquí colgadas en el techo Creo que para allá le vamos a dar un rato Ahora traigo el jeep Yo creo que nos vamos a ir un rato al cerro a ver dónde sentarnos por allá A gritarle a gritarle los nopales Ya andamos acá en el desierto arriba Y ahora vamos a ir un rato al rato al rato a ver si se ve Rumbo a la laguna Que está allá por arriba de aquel cerro Ahí les vamos a ir mostrando Lo que vamos a estar haciendo Este recorrido aquí en el desierto bonito Mira para los que no conocen La cholla Esta es de la que brinca Esta cholla si Si la te esterezo o algo Te brinca y te pega bien macizo Está medio espantoso Aquí la bajada Está feita Está medio espantoso Está medio espantoso Está medio espantoso Hola Hola Allá viene la caravana de Gypsy Mira que bonito Vienen de la tercera entrada Está muy bonito ese recorrido aquí Ahora nada más vamos a hacer un recorrido De una entrada al lago Pero aquellos vienen Con todo ya Juga para el cerro Mira que bonito Vienen con todo bajando Vienen con todo el cerro Vienen con todo el cerro ¡Moraka! ¡Moraka! ¡Tienes encontrado estas compras! ¡Ea! ¡Moraka! Siguemos en la ruta hacia este bonito lugar. Aquí les vamos a mostrar qué bonito lugar está de bestera. Nada más que está medio peligroso porque está alto. Mira qué bonito. Cuánto carro hay abajo en la lag. Y también acá por arriba. Nada más toma caber el carro. Para los dos lados. Para los dos lados allá. Qué bonito lugar allá abajo están los carros. Echanse una cervecita. Pero está medio peligroso aquí. Asómense. ¿Por dónde voy a pasar ahorita? Para los dos lados. Para donde se vaya. Está el voladero ahí para abajo. Nomás para dar vueltas. Vamos a ir con harto cuidado aquí. Mira hasta que el carro llegó. Un coche. ¿Cómo le haría? Quién sabe. Mira acá qué bonito. Pero nomás se va aquí uno aquí para abajo. Y ya valió. Gabán. Ay Dios. Más tiempo allá carrito. Hijo. Ya pasé. Ya pasé. Ya pasé. Ya pasé. Comete un cuco. Mire. Qué bonito lugar. Mira los patitos. Mira ahí chavos allá abajo. Vamos a seguir hasta llegar hasta abajo. Está medio peligroso aquí. Pero está bien bonito. El recorrido este. Ay ay ay. Agárrate bien mujer. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Aquí va la sirenita conmigo. Aquí voy. Aquí vamos. Agarrándome mira. Aquí se agarra uno hasta con la suya de los pies carajo. En vídeo no se ve tanto. Pero está bien de bajada esta bajada. Hoy. Hoy cómo se ven las llantas. Cómo se ven las llantas. Que se van recorriendo. Es un área bien bonita esto. Ya tenía ganas de mostrarles este. Este hermoso lugar aquí. Mira. Nada más que. Me gusta venir cuando está lloviendo. Cuando está. Cuando está lodoso. Cuando está. Complicado el camino. Pero igual. Ahorita está el solecito bien. Bien a gusto. Bien calientito. Aquí vamos. Ya vamos a llegar hasta la orilla de abajo. Donde. Ya no hay para dónde salir aquí. La primera vez que vine aquí. Si se me dio. Me dio miedo aquí. Y todavía sigue. No creen que. Ya paró aquí. No. Pero por aquí. Aquí. No. Vamos caminando por allá. Nos vamos caminando. Sí. Aquí mira. Ah bueno. Aquí me voy a aparcar. Le voy a hacer caso. Es que ya para allá no hay. Mira. No. Si hay. Todo el camino para allá. Por allá ya está. Bueno. Aquí nos vamos a parquear. Y vamos a bajar a caminar. Ya. Aquí. Aquí. Aquí sí. O allá para arriba. Ya quieres. A ver si lo sube. No. Si lo va a subir. Y ya te echamos acá. Pescando. Bien a gusto. Un poquito. Al otro lado me voy a aventar. En el canal. De repente más divertido. Qué bonito. Muchas gracias. Sí. A poco si estaba resbalando esa salita ya. Sí. Me iba agarrando bien. Hombre. Parecía que le ibas a meter. Me iba agarrando. Parecía que le ibas a meter el freno. Y como que le soltabas el freno. Y de repente. Y dije ahorita se va a sentar a. En la tía. Y sí. Y ya. Ya se va a resbalar hasta abajo. Pero no. Ya dejamos el Jeep acá arriba. Era. Allá se quedó el Jeep allá arriba. Porque. Acá está más difícil para darle la vuelta. No se puede. Mira. Qué bueno. Qué bueno que te hice caso. Por primera vez. Era. Coscorrón. Es verdad. Empezaste el año bien haciéndome caso. Ya empecé el año bien. Mira. Aquí. Aquí va a estar resbaloso. Dale, dale. Mira. Es que está para allá y para acá. No. Es que tienes que darle así como. Para un lado y para otro. Así para un lado y para otro. Sí. Zig zack. Zig zack. Yeah. Ok. Te acuerdas una vez que venimos a pescar. Aquí. Sí. Porque está bien mucho. Sí. Aquí. Aquí está bien bonito para pescar. Mira. Aquí vamos a traer a Norberto y a Teresita. A pescar. Mira qué bonito está Kira. Mira. Mira el patito. aquí el barco es el que les da la vuelta el recorrido por todo el lago se mete ahí entre los cañones al agua patos si aquí está bonito para hacer una carnita asada aquí vamos a venir y también donde está la tercera playita hasta allá está bonito también el recorrido estas son millas y millas de recorrido que puede uno recorrer en los jeeps mira acá está otro patito es un lugar bien relajante aquí la verdad aquí vamos aventándose el brinco el barco si que va lleno de gente a ver si le da vuelta para acá hay nomás el océano el océano aquí termina ya era no si está si está alto no sé si se mira en el video pero si está alto está donde termina aquí este mira este árbol lo estoy mirando hacia abajo a ver si el señor aquel ya saca una mojarrona ahí para ver mira este barco mira este barco les da un tour aquí por todo el lago a la gente y va lleno de gente ya va a llegar allí el lago está lejos aquí para abajo está lejos este lago para regresar hasta la orilla otra siempre les quería mostrar este lugar ya teníamos tiempo queriendo venir aquí no se nos había hecho hasta hoy mira aquí ahorita nos vamos a aventar un brinco hacia abajo mira está bien frío mira nomás se ve alto mira si está altísimo el agua está bien alto el agua pero está bien bonito aquí para venir a hacer una carnita una alumbradita aquí en la noche mira y pescar a ver si un día venemos a a pescar y hacerles una un videllito aquí una carnita asada o algo ya en la tarde ya que está más caluroso ya que está ahorita está fresco nada más no está frío no está corriendo aire no está corriendo nada la verdad que sí quería venir aquí ya tenía tiempo que ahí voy y voy no he venido hombre aquí está bonito va a pasar todo el día aquí te voy a te voy a dar pedir matrimonio para los 50 años mira crees que voy a poder caber para los 50 años no hombre vas a brincar entonces no aquí está bonito mira mira los colores de este arbolito mira está bien bonito los señores pescando bien bien a gusto siempre me gusta mostrarles estos bonitos lugares que tenemos aquí en Arizona el que pueda y quiera venir a tomarse unas vacaciones por estos rumbos déjense venir para acá aquí los traemos con mucho gusto a visitar estos bonitos lugares aquí nos echamos una una caminadita en el jeep o en caballo o en burro en lo que sea pero venemos de que venemos venemos ¿por cuánto te aventarías un brinco ahí para abajo Gany? por nada nada de agrates no pero siempre está alto si está altillo y ya está en lo del mero bordito me voy con todo y teléfono saludos a mi amigazo Chuy Barrios al profe Barrios familia Barrios a ver que día nos visitan por acá en Arizona para venir a aventarnos unos brincos Akira oye se te pegaron las chollas si traigo chollas mira hijo hijo de hermano dale ahí por la orillita está bonito y si le damos a llegar hasta el agua damos la vuelta por aquel lado acá mis amigos no pescaron ni una todavía le gritamos que le de un reite también en el barco también está bonito para recorrer todo el agua este también de acá ya se puede ese me hace que para este año nos vamos a comprar nos vamos a comprar un barco voy a traer voy a traer voy a traer las las bebidas y la fruta para comernos acá abajo está bien bonito este lugar para pasar un rato nada más que ya me cansé siempre está retiradito de allá pensé que iba a bajar el jeep hasta abajo y está medio reducido así es que mejor acá lo dejo acá arriba lo dejo Ya se me perdió Ya se me perdió La sirenita Saludos para Johnny Y Roxana Saludos hasta California Saludos a Juanita y Margarito A Don Marcos Y Angélica Un saludo para ellos ¿Cuántas pescadas llevas? No han salido ni unos Ni brincados ni nada Para otra vez que si vamos a Pescar aquí Está bonito La otra vez no sé si eran Tiempo de calor Cuando sacamos bastantes aquí ¿No? ¿No te caíste? No, ahora no Eso es nomás pasa cuando Cuando no vienes tú Me caigo Me doy chingazos Pero chingazos me doy ¿Qué trajiste? Unas manzanitas Sí Unas naranjas Un suerito aquí para ¿No trajiste una tortita? No, tienes Una torta Manzana Una manzana y naranjas Un burrito de asada No Tampoco Hombre Que a gusto Que a gusto Que a gusto Que a gusto andar por acá Que a gusto andar por acá En estos lugares La verdad Planeta del planeta Pero Ya llegó más gente A ver por otro lado Ahora no anda Ni muy recio La 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 marea aquí Está muy Oh pues trajiste Buenas frutas acá Yo pensaba que acá Íbamos a hacer Una carnita asada Para la otra Sí Me voy a traer Este Una carnita Para asar Y A ver que más Este A ver que más me traigo Unos chicharrones Acá para hacerlos Acá en el Cerro Bien bonito Que está este Lugar Para Para disfrutar Una Una comidita Aquí bien a gusto Saludos a toda la gente Que va a mirar Este video Por ahí Aquí andamos En el lago Saguaro Saguaro Lake Cercas de De Four Peaks Bien buenas Que están las manzanas Para la otra vez Nos vamos a ir Del otro lado Del lago Pero es como Dos horas De camino Para darle vuelta Al lago Para darle vuelta Al otro cerro Están bien bonitos También hay unos paisajes Espectaculares Pero Eso es lo que nos gusta hacer Esto es lo que nos gusta hacer Disfrutar de este lugar Siempre hemos venido aquí Todo el tiempo Pero No habíamos grabado Este lugar Bien bonito Para relajarse uno Pasar un día De campo Acá Escuchando las Las olas Aquí del agua Los señores Que andan aquí Pescando No han pescado Ni una Más que una Dijo Pero muy chiquita Y Eso no importa Lo que importa Es la experiencia Que viene uno A disfrutar De estos Bonitos lugares Que pesquen No pesquen Eso Sale sobrando Ya te gané Ya Es que yo no me voy a dar Y hablar de aquí Concentrado En cometer Y la manzana Oye Hasta acá llegaron Las olas del agua Ahorita de regreso Vas a manejar Aquí Para dar la subidota Que Está bajada Así Yo te grabo Y te subes En el jeep Y yo te grabo Ay carajo Ahí les voy a mostrar Lo que está pasando Acá Mira nomás De repente Se dejó Venir Las olas Las olas Bien buenas Las naranjas De Don Martín El mexicano Ya vienen Don Martín Saludos Don Martín El mexicano Y su esposa Salud Para ellos Estamos comiendo Naranjas Acá arriba De las montañas Don Martín Allí encontré Una huerta De naranjas Allá por donde Por donde trabajo Son como mandarinas Son nevo Son nevo Como se llaman Las naranjas Las otras Son diferentes Estas Bien Sabrosas A ver si hago un video Allí Hay pero Bastantes A ver si le hago Un video A ver si le hago Así pescando Naranjas Como Don Martín Bien buenos Para pescar Don Martín Pescar No pescar Pescar acá A ver si Se come Putala Mi amigo Aquí están Los patitos Fíjense Si no es Este Si no es Pasar un rato A gusto La verdad Que De repente Cuando yo Empecé Este Este canal Quería mostrarles Todas Todas Estas Partes Que puede Pasar uno En pareja Disfrutando Sea con los amigos Con la esposa Pero más Importante Es andar Por acá Arriba Ir a bien A gusto Esto No Se creen Se creen Memorias De estos lugares Bien bonitos Se quedan En la mente Un buen rato Allá viene Otra vez Ahí viene Y ahí viene Y ahí viene Hacia acá Ahí viene Y ahí viene Hacia acá Ahí les voy a mostrar Lo que viene Saludos Saludos Y viste para Italia Anda en Italia Mi amigo El Kobe Ya lo mire Por allá Saludos Hasta Hasta San Diego San Diego California Amigo Kobe Yo pienso Que anda Ahorita por Italia Allá con el Willy Allá anda Con el Willy Allá con los Tigres del Norte Que se me hace Que anda con los Tigres del Norte Ahorita andan En Monterrey Los Tigres A ver si cuando Vengan otra vez Viene por acá Lo vamos a invitar Allí al Kobe A este Al concierto Los Tigres del Norte Para la siguiente vez Que estén por este lado Para ir ahí Con él Ahí con Con El señor Willy Si Allá andaba Con los Tigres Del Norte Ahorita andan En Monterrey Los Tigres Están muy lejos Allá para ir Y luego ya Si voy para Monterrey Regreso Ya viene Este Como te dijera No No sé Como Pero Regreso Al lago Patos Ahí viene Ahí vienen Las olas Ah Ahora si van a llegar A ver Ahorita que lleguen Ahorita se arma El desorden Mira Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen No se ve muy bien Ahí vienen Ahí vienen Mira Ahora Cada vez que miro Las olas Así como que me da Como que me da nervio ¿Sabes? Cómo me da Cuando me anda vogando No Ni les platico Esa historia Está medio rara Un día que esté borracho Se la voy a platicar Cómo Qué es lo que me pasó Allí en este ¿Dónde fue? Allí en En California Pero Fue en Long Beach O en Huntington Por ahí fue Ahí pasó una tragedia Pero Mira que esté borracho Se la voy a contar Ya se vinieron Las olas A ver Esos patitos Están bien bonitos Mira Ahorita Ahí viene Ahí viene Ahí viene La más grande Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí va otra Lanchita De repente Se dejan venir Las olas Bien No espanten Se está demostrando Aquí el espíritu Del El lago Estaba bien Estaba bien Estaba bien Blanco A ver Que rápido Se fueron Los patos Ahí Sí Y ahorita Se va a calmar Y va bien Calmadita El agua Aquellos patos Estaban bien Cerquitos Ya estoy Ya va Mira Se calmó Se calmó Les voy a mandar Un saludo A A mi amigo Lencho Lencho Hasta Hasta Chicago Illinois Allá vamos A ir Este Vamos a ir A visitarlo En En marzo En marzo Así es que Lencho No sé De qué año Pero va a ser Marzo Va a ser Marzo No sé De qué año Pero va a ser Marzo En marzo Hasta Chicago Le damos la vuelta Ya compramos Ahorita Un avión Allá llegamos Pronto Al amigo Lencho No sé Si en marzo Todavía está frío Allá Vamos a ir Allí A visitar Al frijol Al frijol Lencho De repente Se aparece Lencho De repente Se desaparece Gusto Saludarlo Lencho Ayer lo mire Hay unos en vivos Salud por usted Homero Chávez Hasta Santa Fe Nuevo México Si señor Dijo Faustino Me fui de paso Aguas que se caen Alcalde La lanchita Se nos cae Y el agua Está bien fría Para tirarme Yo por él Qué gusto Aquí es para pasar Todo el día Disfrutando De este De este lugar Tomodito A ver ya le va a pisar Pariente acá Aguas que nos atraviesa Aquí el carajo Este Ese Se anda con todo Mira Ay no más Mira Le pisó Más Pasó con todo Este chavo Aquí Mira el agua Mira el agua Cómo la hizo Mira Uy ¿Dónde va? Ah Aquí divirtiéndonos Todavía no llegan Las olas esas No ya se han pasado Cuando se Cuando se propone Uno disfrutar De la vida Se tiene que disfrutar Al máximo Este chavo Va solo ¿Verdad? No iba con otra ¿O iban dos? Sí Igual Este Están pasando Un rato a gusto Igual como lo estamos pasando Aquí nosotros Mira Bien Relajante Este lugar Fresquecito No está frío Yo creo que está como A ¿Qué será? Unos 70 65 70 No está muy frío Sí Si agarra Vamos a ver Cómo está la temperatura No agarra No agarra Mira La temperatura está Como a 70 70 Lluvia no hay hora Sol ya está metiendo ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Qué? Vamos a darle una vez El Vamos a hacer El weather completo Este Four Pigs Allá Está Nevó poquito ayer El cerro Allá arriba El cerro A ver A ver si A ver si me acerco Ahorita al cerro No se ve No se ve La nieve que hay Pero parece Que si nevo ayer Muy poquito Mañana si se pronostican Cambios drásticos A la temperatura Parece que si va A nevar Qué bonita Las montañas Aquí en Arizona Ahora no salimos lejos Mañana nos vamos a perder No sé a dónde Pero mañana Estaremos reportando De otro lado Del mundo Oye este fin de semana No salimos muchachos Pero para mañana Bueno Es todavía El fin de semana Mañana vamos a andar En otra parte Ya Aquí una calorcita Y mañana vamos a estar Onde va a estar Lleno de nieve Van a ver Ahí vamos a viajar Unas dos Tres horas Hacia Hacia la nieve Y mañana Eso no es Eso nomás sale así Para arriba Así con el Eso así Así sí se va No Agarra una más seca Pero por qué Se quedó así Pelona Y se irá Sí Es así Sóplale Oh Mira Ahora sí Ahora sí Sóplale Ahí está Ahí nos despedimos De otro video Y tú más Muchachos Muchas gracias Ahí por ver Nuestros videos Ahora anduvimos Acá en el En la montaña Un rato Nos fuimos a desayunar Y ya nos vinimos Un rato acá También a A pasar un rato Acá en la naturaleza Donde Donde la vida También es bonita Si pueden hacerlo Relajante Se los recomiendo Se los recomiendo Que lo hagan Disfrutar Estas 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 Bonitas Memorias Que quedan Aquí Este Más de grabar Un video Quedan Bonitos Recuerdos Aquí Nosotros Ya teníamos Bonitos Recuerdos De estos De este lugar Aquí Hemos venido A comer A pescar Y este Ahora decidimos Disfrutarlo Junto con Y mostrárselos A ustedes Estos bonitos lugares Hay saludos para todos Bendiciones Hasta luego Suscríbanse A Tachirito Púchenle Y el botón Púchenle Y el like También Muchísimas gracias Hasta luego Bye